Cancún, Quintana Roo Cancún, Quintana Roo es una ciudad joven, pero el paso de dos huracanes en los últimos 18 años ha puesto en evidencia su mala aplanación urbana. Vilma también evidenció la falta de cultura al respeto ajeno. Fue el huracán de la exageración en muchos sentidos y en contraparte fue el meteoro que cambió la vida de muchos. Sara Fierro trabaja como supervisor en una negociación adjunta al aeropuerto de Cancún. El recordar el 20 de octubre del 2005 le produce sentimientos encontrados. La culpa es que cuando nosotros salimos fue cuando estaban haciendo los saqueos a los centros comerciales y a los super. Entonces fue eso lo que realmente impactó. Tal vez más que el desastre que pudo haber causado el huracán fue así como que la actitud de la gente. De todos, ¿no? Cómo saquearon y cómo se llevaban cosas que realmente ni les servían ni sabían para qué se... ni para qué les podían servir. Ver niños, por ejemplo, con, no sé, canastillas de cerveza, con alcohol. Gente que saqueó hasta los contenedores de pan donde vacían el pan blanco lo saquearon. Bueno, este, por ejemplo, las licuadoras, las industriales, las saquearon, las cajas registradoras, o sea, cosas que no tenían utilidad en su casa. Por ejemplo, ¿no? Entonces fue más devastador, al menos para mí esa parte, el ver cómo como seres humanos se habían... habían caído muy bajo. Realmente, cómo la gente hace así por multitudes, las veías ya peleándose, este... no, no, su reacción fue así como que... para mí sí fue muy impactante. ¿Cómo eran las noches? Pues, obviamente, a partir de las seis y media, siete de la noche ya estaba oscureciendo, todo el mundo así como que a sus casas, ya nadie salía, había toque de queda. Y pues sí había un poco de... los días subsecuentes fue un poco así como que de terror, de inseguridad, de inestabilidad, porque empezaron a hablar de todo el vandalismo que había, que se había bandas organizadas, que se habían escapado presos del Cerezo, que estaban asaltando, que se estaban matando, que se estaban violando. Entonces, pues, obviamente la gente se empezó a organizar y veías gente organizada por todos lados, los vecinos reunidos, y pues estaba efectivamente en inseguridad total, ¿no?, de saber si era cierto o no era cierto, pues mientras no podías dormir, por estar velando que fuera a pasar o no algo en tu casa. Nos pronosticaban como dos semanas sin luz y realmente tardamos como dos días máximo en tener el primer... en la primera área de luz, ¿no?, este, los super se empezaron a hablar, abrir inmediatamente de manera paulatina, pero empezaron a abrir todos los super, entonces abasto de comida había, y pues el agua también se reanudó como a las semanas más o menos, un poquito menos. Entonces realmente pues fue así como que muy rápido la recuperación, ¿no?, pero sí los cuatro primeros días yo creo que fueron los más difíciles, sobre todo por esa serie de rumores que se iban corriendo y que se iban así como generalizando, que a veces aumentaban más y más cosas, que pues no... Pero lo cierto es que los medios vinieron aquí el día del huracán y mostraron a la gente todos los destrozos del huracán, pero después ya no regresaron, es decir, a seis meses de Cancún, ¿qué se sabe de la recuperación de Cancún? Ah, sí, no, 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 ya no regresaron. De hecho, yo creo que inclusive los medios un poco antes de que entrara el huracán fueron demasiado alarmistas, porque yo veía las noticias y decías, nada que ver con la realidad, o sea, yo vivo en Cancún, yo estoy en Cancún y Cancún está preparado para esto, para mucho más, o sea, nada que ver, en ningún momento se va a presentar desabasto, que pues yo creo que lo normal, ¿no?, meterte en tu casa, este, tener todos, así que la seguridad mayor posible, sin embargo, de repente empezaban las lluvias apenas y ya decían en los noticieros, ¿sabes qué? Cancún ya está bajo agua. No era cierto, o sea, para nada. Yo lo primero que hice antes que checar de experiencia y demás fue hablar a mi casa a México y decirles, el noticiero te va a decir 20 mil cosas, no le creas nada. Yo estoy aquí, yo estoy bien, yo lo estoy viendo, hay teléfono, hay comunicación y nos está pasando todo lo que están diciendo. O sea, no, no te alarmes, porque mucho antes de que el huracán entraba, nosotros ya casi nos habían desaparecido. En el sentimiento de Arlet, una vendedora de tiempos compartidos, Vilma representó una visión diferente, pero al final de los vientos y de la lluvia, descubrió que aún en la destrucción no hay diferencias, sino por el contrario, la solidaridad y la enseñanza. No, pues sí sopló el viento, sí estuvo fuerte. Este, nada, pues estar tranquila y que mi casa estuviera a salvo, nada más, porque todo lo suelto puede ser un proyectil. Entonces, este, fueron tres días. En uno pegó de un lado, el segundo día el ojo y al tercero del otro lado. ¿Daños? Pues en mi casa, afortunadamente ninguno, pero sí muchas bardas se cayeron, bardas que hay de fraccionamiento se cayeron, árboles, postes, semáforos, las calles quedaron, este, ¿cómo se dice? Inundadas. O sea, tenías que esquivar todo, todo, todo. Y luego Cancún, que casi, este, pésimo el drenaje, ¿verdad? Que uno llora y ya se inunda, pues con uno era Cancún, con mayor razón. El estar tres días encerrado escuchando, este, el viento. El viento fue impresionante, al grado de que el marco de las ventanas se movía. O sea, ya la estaba desprendiendo hasta el marco de la ventana. O sea, ahí se siente que miedo, pánico, ¿qué se experimenta? No pasa de la naturaleza. Miedo, miedo de cerca. Digo, muerta no vas a salir, porque las casas aquí no son de madera, ni como en New Orleans te va a llevar la corriente, ¿no? Pues en todo caso se inunda y me voy al segundo piso, ¿no? Pero, pues ver qué pasaba. Gracias a internet, que no se fue el teléfono, y ni la pila de la lab. Pude, este, pues mi papá me iba diciendo dónde iba, qué ubicación tenía, cuántos kilómetros por hora, qué estaba pasando cuando había tranquilidad, ahí supe que era el ojo. Y salir a recoger domos, pedazos de antenas de Sky, aires acondicionados, ver si no le cayó algo a tu carro. Y tenía ocho días de haberlo sacado de la agencia. Sí, experiencia buena, pero sí fuerte. En sí Cancún, irreconocible. Porque ir a una calle que tú estás acostumbrado, que está lleno de árboles, que tiene tal antena, que tiene un oxo, cuando el oxo está saqueado, le cayó un espectacular encima, la calle está inundada, los árboles, ya puedes ver otro fraccionamiento, porque todos los árboles, todo se lo llevó. Entonces, sí, eso fue lo que impactó. Yo soy de Cancún, me hice en Cancún, y Cancún me ha dado, no, es hora de quedarse, a ayudar. Estuvo bien porque limpió, limpió Cancún, ¿no? Los que se tuvieron que quedar, nos quedamos, por eso nos está yendo bien, y los que no, que le lleguen. A la hora de un huracán no se quedaron a barrer. Yo barrí todo mi fraccionamiento, entonces es algo bonito también, que como que, aunque hay mucha lana aquí, todo el mundo es muy presumido, alzado, soberbio, como que el huracán vino un poquito a sensibilizar, hasta saludar al vecino, ¿no? Cosa que antes no se hacía. Han pasado seis meses, ciertamente, y aunque el turista no ve afectaciones mayúsculas, Vilma dejó profunda huella en miles de quintanarroenses que aún sufren por salir adelante. Los que se quedaron confían en que lo mejor en materia económica está por venir.